Dicen que a como está la casa de una mujer así quisiera tener su mente, pero a como tiene el carro es así como está su mente. En mi caso creo que hay un poco de verdad y por eso es que me encanta estar arreglando la casa y cambiando cosas de lugar. Además que me mantienen entretenida. Como saben pintamos la casa y hicimos algunos arreglitos, bueno la mayor parte las hizo mi esposo, pero en el día de hoy pues me tocó a mí limpiar y acomodar todo. Y como estos espejos pues ya no quedaban tan bien con el estilo que ahora me está gustando que es un tipo Frenchie, me fui a conseguir esta cinta de aislar y la verdad es que me gustó muchísimo el resultado, esto lo vi en TikTok. En el pasado me encantaba mantener mi sala muy limpia, mis sillones también, pero ahora ya no soy como tan controladora en ese sentido, así que dejo que mis niños sean niños y que me hagan un desmadre ahí y que ya después lo limpiarán ellos o lo limpio yo total, no tengo nada que hacer durante la semana. Antes de que se termine el año a mí me gusta hacer un deep clean en la casa porque siento que pues se va el año viejo y así también debemos de sacar todo lo que no usamos para que no estemos acumulando nada y para que nuevas cosas entren tanto como las bendiciones. Antes de pintar yo hice esto en los gabinetes de la cocina, en los clósetes y en todo. Yo ya saqué ropa, zapatos, cosas que no utilizamos, ya lo saqué, ya lo llevé a donar. Lo que me faltó fue aquí atrás de la estufa y ahí no hemos pintado desde que compramos la casa porque como nadie lo mira. Y siempre que cocinamos se cae algo ahí entre la estufa y el gabinete, así que me compré un tipo tape en Shane que evita esto y solo viene uno, ya me pedí el otro, pero me gusta mucho porque no deja que nada más de comida se caiga, así que esto me ayuda bastante porque de verdad que saqué bastante basura de ahí. A mí me gusta empezar limpiando de la entrada de la casa y luego ya me paso a mi cuarto, que ahora sí siento que es un cuarto. Nos cambiamos de cuarto, no sé cuántas veces ya dije cuarto, pero en el que estaba sentía que nada más era una caja y mi cama en el centro y ya es todo. Pero ahora siento como que es un poquito más acogedor. El dreser no mucho me gusta lo que tiene encima, no sé cómo acomodarlo, no sé, pero es funcional, así que así lo dejé. Mi cama me encanta y fue mi inspiración ese cuadrito que están viendo ahí. Lo vi por primera vez en el General Dollar, me gustó muchísimo, pero no me lo llevé porque yo, ¿dónde lo voy a poner? Porque no tenía como muchas ganas de estar decorando, la verdad. Pero estuve buscando sábanas y encontré este color y me acordé del cuadrito y dije, no, tengo que arreglarlo y me fui a ver si todavía lo encontraba y cuando es tuyo, es tuyo, amiga. Así que ahí estaba. Y así es como quedó nuestra casita, ya decoradita. Aún faltan, son detallitos los que faltan, pero a cómo va, me está encantando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como los deberes de mamá nunca terminan, pues que me toca cocinar después de estar limpiando todo el día. Ya fui por mis hijos a la escuela, así que no me dio tiempo de hacer algo como tan elaborado y me decidí por unos sándwiches de pollo con licuado de banano. A mi niña Maylen le encanta estar conmigo y más si ella me ayuda a cocinar. Así que siempre se está ahí pasándome las cosas y todo. Y lo único que le agregué al pollo fue la mayonesa y al sándwich le puse un poquito de lechuga, tomate y la verdad es que estaba muy muy bueno. Y llegó el momento de dedicarle un poco de tiempo a los niños, así que me vi en TikTok también cómo hacer slime. Compré todo lo que ocupaba supuestamente este video y pues les dije a los niños, los niños muy emocionados, empezamos a hacerlo. ¿Y qué creen? Que no funcionó. O sea, yo seguí al pie de la letra como dijeron en el tutorial y no amigas, eso no funciona para nada. No sé cómo lo hacen, pero la cosa es que nos divertimos y pasamos un buen rato todos juntos. Y también se me antojaron unos helados locos y como aquí no consigo pepita, así es como se llama en Guatemala. Es la semilla del pumpkin y se dora bastante, bastante, luego se licúa y pues yo lo hice porque no la pude conseguir, pero me averigüe cómo se hace y es súper fácil. Solo la licuamos, la doramos, la licuamos y le agregamos un poquito de sal y queda delicioso. Y para los helados pues necesitamos piña, azúcar y agua, eso es todo. Helados bastante, pues se podría decir saludables y muy deliciosos también. Y ya pues obviamente lo licuamos, congelamos y los preparamos con limón, la pepita y esto queda delicioso. Tienes que probarlos.